Como parte de nuestro compromiso y esfuerzo por transparentar los avances que nos apoyan en este camino hacia la recuperación económica, hoy compartimos con ustedes las buenas nuevas en materia de inversión y empleo para el sector de Zona Franca. Luego de que este consejo, el que me honra presidir, sancionara en el día de hoy, podemos comentarles que la Zona Franca son uno de los motores que liderea la reactivación económica y con ello, una zona llena de oportunidades para los dominicanos y las dominicanas, así como para los inversionistas que han elegido la República Dominicana como destino de sus inversiones. En la sesión de hoy, se han aprobado dos ampliaciones de operaciones de empresas ya instaladas, así como 12 nuevas empresas, lo que supone una inversión de 28 millones de dólares que sumarán 1.611 nuevos empleos para este sector. De igual modo, las empresas que se han aprobado corresponden a los subsectores de calzados, textiles, dispositivos médicos, call centers y otros. Con la aprobación de la sesión de hoy, suman 59 las empresas aprobadas en esta gestión del presidente Luis Abinader, con inversiones que superan los 100 millones de dólares y 8 mil nuevos empleos. Seguimos trabajando para eficientizar y relanzar el sector, sirviendo con transparencia y posicionamiento las bondades y ventajas que posee nuestro país para seguir impulsando el desarrollo económico y social de toda nuestra gente. Muchas gracias.